Bienvenidos a Planeta Merengue Hoy quería hablar de un tema recurrente que suele salir en conversaciones amistosas El conocido pesado que siempre nos encontramos en callejones sin salida En la parada del colectivo Dentro del colectivo En la cola de pago fácil En el cine No se me ocurren más Comenten abajo diciendo lugares donde se hayan tenido que fumar uno de estos tipos pesados El problema no es que es mal tipo o que nos haya cagado El problema es que en el momento en que te sacaste el auricular para saludarlo Cagabaste Se te pone a hablar de cosas sin gracia y que ni a él mismo le importan No les recuerda a alguien Igual no se de que me quejo Siempre soy el último en irme en todo lo que es cumpleaños y fiestas entre amigos Chau, gracias por venir Dale, nos vemos ¿Todavía estás acá? Si ¿Cómo te vas? No se ¿En remix? ¿Ya lo pediste? ¿Qué? ¿Yo querés que me vaya? ¡Mandame un auto ya! ¡15 minutos a las pelotas! Ayer tuve el segundo ensayo con los chicos de Nube París Para el que no los conoce son estos Una amiga se copó y filmó horas Así que ¡Transición quemada de viaje! Ensayamos unos temas y traté de hacerles una mini entrevista Pero el resultado fue siempre el mismo Pero el resultado fue siempre el mismo Por suerte logré rescatar algo de buen material Me llevé mal con las cañitas Las cañitas son Estas histéricas putifares Este domingo no va a haber una edición especial Estoy trabajando con dos personas que se sumaron al equipo de los domingos Snob Sensual Y estamos preparando algo grosso Realmente Snob Sensual Para sacar el próximo domingo O el otro Eso es todo por hoy Voten Pongan las manitos Suscríbanse si todavía no lo hicieron Y no se olviden de subir un comentario Diciendo donde fue el peor lugar que tuvieron que digerir A uno de estos pesados Para ver los videos de Nube París Denle click al cuadro Y los va a mandar a la página del canal de ellos Gracias por ver Planeta Merengue Nos vemos Chau